Luzana y la barca vuelan a mi y la fontana le dan los amores y los amores le dan y la barca vuelan a mi y la fontana y la barca vuelan a mi y la fontana y la barca vuelan a mi y la fontana y la barca vuelan a mi y la fontana y la barca vuelan a mi y la fontana y la barca vuelan a mi y la fontana y la barca vuelan a mi y la fontana y la barca vuelan a mi y la fontana y la barca vuelan a mi y la fontana y la barca vuelan a mi y la fontana y la barca vuelan a mi y la fontana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!